A casi mes y medio de la Copa Mundial de Fútbol, Rusia se encuentra lista y solo quedan algunos ajustes puntuales, aseguró el presidente Vladimir Putin durante una reunión con el Consejo de Administración del Comité Organizador del Mundial. Asimismo, Putin llamó a prestar atención especial a la seguridad durante el Mundial, que se celebrará por primera vez en la historia en territorio ruso, del 14 de junio al 15 de julio próximos, según la agencia rusa de noticias Sputnik. A fin de garantizar la seguridad de la Copa Mundial de Fútbol, el Ministerio para Situaciones de Emergencia de Rusia ha creado un grupo de trabajo y aprobado un plan de actividades. El Mundial de Rusia tendrá como sede 12 estadios de 11 ciudades, Moscú, San Petersburgo, Hecatiremburgo, Kalingrado, Kazán, Volgogrado, Nizhny, Novgorod, Rostov de Don, Samara, Sarangs y Sochi. Notimex.